Hola Patriotas. Nuevamente sean bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura, porque prevalece primero la libertad de expresión en una verdadera democracia. Últimas noticias de Estados Unidos de América. Trump anuncia sus planes para el 2024. Patriotas, el expresidente Donald Trump presentó un plan de 5 puntos destinados a abordar la censura, en caso de que ganara las elecciones presidenciales de 2024. El republicano prometió evitar que el gobierno estadounidense, califique el discurso lícito como información errónea o desinformación. Trump dijo que planeaba prohibir a través de una orden ejecutiva la llamada colusión entre el gobierno federal y, cualquier persona, empresa o grupo que busque sofocar el discurso legal. Entonces prohibiré que se use dinero federal para etiquetar el discurso nacional como información errónea o desinformación, dijo, y agregó que también despediría a cualquier burócrata federal que se descubra que participó en la censura nacional. Trump dijo además que ordenaría al Departamento de Justicia que iniciara una investigación sobre aquellos involucrados en el nuevo régimen de censura en línea. También exigiría que los culpables sean procesados por cualquier delito identificado. Instó a los republicanos de la Cámara de Representantes a que envíen de inmediato cartas, y tenemos que hacerlo ahora mismo, a la administración de Biden, a la campaña de Biden y a todos los gigantes tecnológicos de Silicon Valley, ordenándoles que no destruyan las pruebas de censura, dijo Trump. Trump dijo que si gana en 2024, le pediría al Congreso que cambie los requisitos para la protección de inmunidad bajo la sección ION 230. Las plataformas en línea serían elegibles sólo si cumplen con altos estándares de neutralidad, transparencia, equidad y no discriminación, dijo. Patriotas, tal como lo ve Trump, la industria de la censura tóxica debería tener prohibido el etiquetar el discurso nacional como desinformación. Trump también prometió privar de fondos a las organizaciones sin multas de lucro y los programas académicos si apoyan la censura. Mis amigos esto va más a fondo, si se descubre que alguna universidad de los Estados Unidos participó en actividades de censura o interferencia electoral en el pasado, como marcar el contenido de las redes sociales para eliminar la lista negra, esas universidades probablemente perderán los dólares federales de investigación y el apoyo federal para préstamos estudiantiles por un periodo de cinco años y tal vez más, dijo. Trump también habló en apoyo de una declaración de derechos digitales, que incluye un derecho al debido proceso digital. El expresidente Donald Trump también planteó la idea de que las plataformas deben notificar a los usuarios que, han sido prohibidos en la sombra o que han eliminado o restringido su cuenta. Dichos usuarios, dijo, deben recibir una explicación de por qué se hizo la elección y deben tener derecho a una apelación oportuna. ¿Tienes alguna pregunta sobre Donald Trump? Háganos saber a través de este medio, porque recuerda que los leemos todos. Dios te bendiga siempre y bendiga a los Estados Unidos de América.